¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, y con los años se ha transformado ya en una revista de interés general, social y deportivo, siempre apoyando el deporte de la materia, que fue como arrancamos nosotros. Así que para la gente que no nos conoce, más o menos la cinta. De hecho también cuando empieza a incorporarse cultura y espectáculos se ve la necesidad de crear qué pasa. Exactamente. El programa que cubra todo, porque 30 times si bien sigue siendo como madre del deporte, pero bueno, había que cubrir espectáculos y cosas que necesitaban tener una cámara en vivo. Bueno, para el que no nos conocía, a partir de ahora nos conoce, hicimos una síntesis de estos 18 años. Y los invitamos nuevamente a colaborar con nosotros, comunicándose con nuestros medios con la producción del programa. Y les comento, ya estamos trabajando en nuestra gala anual. ¡Bien! La estaba pidiendo. Exactamente. Como se había suspendido la otra vez. Así que bueno, por suerte ya estamos trabajando en eso. ¿Se sabe para cuándo? No, que sea. Voy a tirar septiembre. ¡Ah, me gusta la pinta de primavera! Primavera para toda la gente amiga, que se vayan preparando, los que están en el interior. Las emisiones. Septiembre va a ser un mes complicado. Tenemos el Congreso de Estética, tenemos el programa de training. Bueno, la gente que venga al Congreso de Estética, lo podemos invitar. Ahí va. Me gusta. Así que septiembre, ahí estamos. Bien. Tenemos novedad de Rosa. Tenemos novedad de Rosa, muy importante. Se realizó un asador-asador. La gente, los residentes de General Madriaga de Mar del Plata. Rosa Loza, nuestra panelista, que ahora nos está viendo porque está con mucha tarea, pero nos manda imágenes. Fue la que organizó todo este tema. Se presentó de generación en generación. Se llamaba el lema del asado. Fue un evento de beneficio que Rosa organizó con todo su amor. Más de 200 personas. Más de 200 personas. Quedó chico porque quedaron gente sin poder comprar entrada porque no había lugar. Manda un mensaje. Hay gente que no valora el trabajo que hace Rosa. Y Rosa pone todo su empeño y todos la mueven eso. Es más, le van a dar un premio mañana viernes en el Teatro Colón a las 6 de la tarde. La gente de Madriaga va a estar premiando a Rosa por su tarea. Me mandamos una besa grande, Rosita. Claro que sí, un beso para Rosa, pero te voy a agregar algo más. A ver, agregué. No solamente no se ocupan de Rosa en cultura, no se ocupan de mucha gente de Mar del Plata que trabaja y muy bien en la parte de cultura. Así que abriendo los ojitos a la gente que se tiene que pasar del tema. Siempre hay algunos, viste, que te va a encontrar el pelo al huevo. Y ahora, generalmente, los que opinan así, no se saben que me hicieron nada. Por un poco mediasado. Por un poco mediasado. Además, ha dicho, este parque me tocó cruda. Además, si me rodeo de incapaces, es más fácil. Que se note que no soy tan capaz. En cambio, si me rodeo de gente que realmente sabe hacer las cosas, se nota mi discapacidad en eso. Entonces, creo que hay que prestar atención a trabajar y a prestar más atención a la gente que hace cosas por la cultura. Ya que estamos con la cultura, Mar del Plata en cortos. ¿Estuvimos viendo algo? Estuvo marfísimo. Exactamente. Estuvimos viendo algo, sí. Hemos visto de todo. En principio, déjame mandarle un saludo a todos los que estuvieron en la organización. Porque, bueno, tengo la suerte de conocer a cuántas personas, ya sea quienes estuvieron en la selección de los cortos y las películas que se iban a dar. Más allá de que uno pueda compartir o no el gusto, ya sea en cuanto a la elección de los que iban a competir, como los que hayan ganado, ¿no es cierto? También conocemos mucha gente del jurado. En el caso de Miguel Monforti, gran amigo de la casa de Diego Factorías, aquí en Mar del Plata. Pero hubo mucha presencia de la gente. Noté mucha juventud, sobre todo. Pero, bueno, también hubo discrepanse, a veces, bueno, al momento de ir a ver tanto los cortos, como lo largo, hubo gente que mucho no le gustan las cosas. Es todo un tema. Es todo un tema. Porque ahí ves cosas que están muy bien hechas y de repente por ahí no te llaman tanta la atención, pero técnicamente son espectaculares. Y después ves otras cosas que por ahí te llaman más la atención y técnicamente le falta un poco. Entonces, lo importante es que pasó el Festival de Cine Independiente, que hubo un exitazo, que fue muchísima gente. Fue del 7 al 14 de mayo, acá les dejé la gacetilla. Y, bueno, podemos diferir o no con la elección del jurado, podemos diferir o no con lo que vimos, pero pasó y fue un evento importante en Mar del Plata y eso creo que es lo que queda para destacar. Además que en la séptima edición, convengamos que el morfisi está creciendo y está creciendo a nivel internacional también, lo cual, eso siempre es bueno para la cultura de Mar del Plata, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tenemos después? Y estaba, bueno, a hacer los cortos. Esta se viene los cortos y viene el corto de Susana, ¿eh? Bueno, el Plata, lo vi, lo vi y te digo, a ver, nacen los cortos de Mar del Plata porque viene muy bien el corto de Susana. Y, bueno, a cargo está el señor Machaco, también la tenemos a Patricia Parani, otra amiga de la casa y está Patricia Santiago también, quien está también a cargo de la selección. ¿Y cuándo va a estar? Este mes corresponde el día 31 de mayo, como siempre a las 17 horas arranca en Teatro Colón en la calle San Luis, ¿no es cierto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y como siempre, la entrada del libratista con un alimento no perecedero. Si el 31 no llega a lo de mi costo es porque está en junio. Ustedes vayan, fíjense, si vayan al mayo, es porque ya está en junio. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ir diciendo también. Bueno, nos vamos a la primera pausa y venimos al segundo bloque con nuestros invitados de hoy. Ya venimos. ¡Gracias!